Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida, blanditos y adorables humanos, sí, a una nueva partida, un nuevo episodio de Juguemos de Binding of Isaac Afterbirth Plus. Vamos con la selección aleatoria del personaje lo primerito, y con ello jugaremos con Judas, siendo a su vez la semilla aleatoria la siguiente, RCJE2AZM. Y con ello podemos ponernos manos a la obra, con máxima precaución, como de costumbre, con este personaje especialmente, también con otros, pero con este especialmente, ya que incluso con el perdido te puedes llevar un par de golpes antes de morir o el segundo te mataría habitualmente, pero con este en concreto, dependiendo de quien te golpee, podría ser un solo impacto y muerte directa. Así que si bien tienes bastante más daño que con otros, también tienes ese riesgo inicial, de modo que sí, realmente en los primeros pasos, en las primeras habitaciones, solo tener un poquito más de cuidado que, como hemos dicho, con el perdido. Bueno, ahí tenemos el primer tesoro, vamos a mirar antes de limpiar nada más. Vale, pues algo bastante curioso, porque habitualmente este personaje sí nos suele tener esta opción, pero me parece, la verdad, es que bastante bien, ya que el libro mola, pero me va a llevar Scorpio, sí. Y va a decir Leo, y eso que Scorpio es mi signo de Zoyaco, con lo cual tiene más delito que lo fuera a confundir, pero simplemente ha sido algo que lo ha, digamos, fallado la lengua, no necesariamente la mente, ¿no? En ese sentido, porque identificaron lo he identificado. Y lo primero que he pensado ha sido, antes de pensar, ni siquiera el nombre he pensado, veneno. ¡Rico veneno para mi cuerpo! He dicho así, suena un poco mal, pero... Por supuesto, no quiero veneno en mi interior, pero sí que es práctico como proyectil. Y por eso lo iba a tomar, y es lo que tenía un poco en mente, como decía, aunque iba a decir otro signo realmente. Pero sí, en principio Scorpio es bienvenido, y como decía, pues sí me parece una buena idea haber hecho el cambio. Hombre, puede ocurrir que en el proceso salga algo peor, en cuanto a que sea un objeto activable peor que lo que tenías. Pero más allá de eso, pues sí que está dispuesto a hacer uso de lo que tenemos entre manos. Si hubiera sabido que iba a ser eso, hubiera aprovechado más en otros lugares, pero bueno. Más que nada, no teníamos riesgo de reducción de vida o mal viajes, así que por eso lo he empleado. De cualquier forma. Y con ello pues tenemos bomba, con lo cual tampoco es muy problemático. Él no haber aprovechado eso, ya que puedo poner bomba ahí después, si lo veo oportuno. Pero mientras tanto sigamos avanzando un poquito más. Y la otra cuestión es esa, que con el libro sí puedes aumentar el daño temporalmente, pero... Con esto ya tengo daño en todo momento, ¿no? Con cada proyectil que lanzo. Así que lo aprovecharé un poco más, si aunque hubiera salido cualquier otra cosa, pues... Casi cualquier cosilla la aprovecharía más de forma pasiva, al fin y al cabo. Y el beneficio potencial de tener el dado está genial. Que a su vez, a pesar de que es un objeto que siempre vas a tener, por ejemplo, con Isaac, pues... Es de aparición un poquito inusual. Debería estar así más o menos decente. Pues mejor de lo que pensaba hasta luego. Lo he puesto un poquito en diagonal para ver si de paso pillaba... Lo que sería, en principio, la habitación. Se ve que si me ha acercado demasiado los bloques de pincho, he estado un poco pensativo porque me ha acercado demasiado. Pero, aún así, pues no ha habido problema. Entonces, con esto... Directamente acabaré contigo y la habitación que hemos mencionado se encontraba por ahí. Y realmente, supongo que lo podrías liar un poquito, pero no tanto ahora mismo. No, realmente me ha salido bastante bien. Pobreo no me ha bajado, por ejemplo, el daño, ¿no? O velocidad de disparo. En eso estaba pensando más que nada, pero la vida no me la podía bajar. Eso está claro. Y aparte, pues pensando en posibles transformaciones, bienvenida será una jeringuilla para la colección. En parte, sí que me he visto un poquito atentado a hacer cambio, pero muy poco, realmente. Así que estoy bien satisfecho con el resultado. Y como decía, pues he puesto la bomba con ángulo para ver si pillábamos habitación sedenta. Pero el problema es que no tenía mucho interés en buscarla, ya que como primer piso ha sido realmente beneficioso. Y aún tenemos mucho camino por delante y muchos lugares donde seguro que podemos emplear los recursos que nos llevamos. Con lo cual, prefiero ahorrar un poquito las bombas y no andar poniéndolas por ahí de mala manera. También es cierto que ahora, al haber aumentado nuestra vida, pues no puedo mirar en esta habitación a la izquierda. Hasta que no cambiemos esa cantidad de vida normal. Y pues esto parece bastante bien, eso sí. Voy a gastar una bomba, yo creo. Y vamos a gastar unas moneditas, por ejemplo. No me interesa tampoco. No, lo quito, quito, quito. La segunda no quería meterla, pero... Aún así, pues accidentalmente lo he hecho. Pero esto sí que lo quiero. Sí, es un buen efecto, sin duda. Ya que en ocasiones lanzaremos proyectiles con energía divina. Y la verdad es que hacen bastante más daño que tu proyectil normal, con lo cual... Estupendo. Eso en parte lo podríamos emplear, pero sí que es cierto que con muchos efectos no es tan óptimo como sinergia, ¿no? O tan práctico. Así que preferiría casi cambiarlo de nuevo si fuera posible. De la misma forma puedo alcanzar ese punto. Y ya hemos conseguido el power up, con lo cual ya por eliminación deberíamos sacar otros elementos. No va a salir de nuevo por mí. Sí, recogería perfectamente toda la piedra con tesoro, pero no va a colar. Así de primeras, con lo cual... Si fuera en el mismo piso sí que te pueden salir múltiples, pero en pisos diferentes y ha recogido una... Creo que no. En cualquier caso, no nos ha salido, pero nos ha salido algo realmente práctico, como decíamos. Un poquito más de vida, en este caso en formato especial. De forma que si me golpean ahora, pues... No perderé vida normal y por ese motivo podrá seguir apareciendo lo que sería Satan o su habitación. Y sí, me ha dejado porque ahora mismo estamos bien sanos, con lo cual no sería tan grave. Si saliera un mal efecto que afecta a nuestra vida, pero no ha sido de ese tipo, sino de otro diferente. Que también ha sido un poco incómodo, pero espero que lo corrijamos próximamente. De la misma forma vamos a conseguir, seguro que sí, carga completa para el dado de nuevo, de forma natural. Sin tener que comprar pila o lo que sea. Y va a ser justo a tiempo además para venir por aquí y después volveremos si eso ha cambiado lo que hemos dejado. Como digo, sí que me gusta el pop, pero en principio, pues... Más cuando lo combinas con elementos muy específicos. Y con lo que tenemos ahora mismo, la verdad es que me gustaría continuar, digamos que... Haciendo una sinergia más específica y más avanzada que lo que conseguiríamos con eso. Si tú eres un candidato a ser cambiado y tú no me interesas mucho, sí que en parte te recogería para después cambiarte. Pero tengo cambios limitados, con lo cual supongo que en su lugar optaremos por cambiar el pop y después recoger el aumento de vida. No me convence muchísimo, pero tampoco es que tenga cambios infinitos realmente, con lo cual algo hay que elegir. Y me parece una opción bastante decente. Ponemos por aquí, bombita, y con ello pues tenemos otro corazón de alma y a la derecha por ahí está por ejemplo la habitación muy secreta. Pero más allá de eso no teníamos mucha decisión que tomar, con lo cual volvamos, cambiamos, vemos lo que ocurre. Y en base a eso pues nos vamos directamente al siguiente piso. Bastante satisfecho realmente con el resultado, para que nos vamos a engañar. No, me da que no, no te voy a recoger. En parte sí que podríamos en el sentido de que si andas un poco ágil puedes recoger las llaves antes de que recoja tu compañero. Pero con bastante frecuencia estarás en combate y en el proceso pues va a aprovechar, va a robarte. Con lo cual por mucho que me apene dejar objetos así, así deberá ser por ahora. Y como decimos pues a falta una opción mejor, nos llevaremos esto. Sí que hasta cierto punto a veces si tienes cargas limitadas puedes pensar que cambiándolo del jefe es más probable que te sirva. Al ser casi siempre algo pasivo, digo casi siempre, pero va a ser siempre que cambies. A menos que tengas algún jefe muy específico, que en ese caso te lo soltaría a forma directa, con lo cual no sería tras el cambio. Pero si quitando jinetes sin cabeza, conquistes y situaciones así, por lo demás siempre va a ser algo pasivo. Entonces sabes que hasta cierto punto es más sencillo que lo aproveches, aunque sea en una medida muy pequeña. Pero de todos modos también es algo que no me molestaba llevarme, mientras que el cambio de la otra habitación pues tenía un potencial un poquito mayor. Y si voy a entrar por aquí, a pesar de que no teníamos el objeto cargado, y puede ser una pequeña pena por ese motivo si hubiera un objeto, pero en cuanto a power up, pero no ha sido el caso. Y de la misma forma no tengo mucho que perder. En cuanto utiliza la pastilla, con lo cual así mismo, por lo menos me refiero, no demasiado grave el resultado. Va a resultar así de primeras, generalmente bastante leve, si tiene suficiente vida y eso. Con este personaje en concreto, con este también puede ser más grave como keeper, pero con este no mucho. Vale, pues sí, tenemos llaves de sobra, así que abramos por aquí. Y tenemos repetir piso, no descarto la opción, puede ser que después, cuidadito, no dejemos que las monedas entren muy dentro del lado, porque por fuera puedes pisar un poquito, hueh, 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 pero muchísimo más dentro tampoco, que si no sí que la activas. Y no descarto repetir piso, pero bueno, de momento vamos a esperar y vamos a ver qué más encontramos por ahí. Ya que realmente por tiempo hemos bastante bien, con lo cual podríamos perfectamente y no ser una pérdida de tiempo para nada, pero habrá que ver qué más aparece por ahí después y si esto afecta la toma de decisión. Estaba pensando que una pena no me haya soltado el virus, porque hubiera sido algo bastante práctico de la situación, en cuanto a que sería una jeringuilla más y sí que lo suelta con frecuencia la lujuria, con lo cual hubiera estado estupendo. Pero por desgracia no ha sido así, a su vez no creo que voy a conseguir dinero suficiente para comprarlo a precio completo, con lo cual entramos por ahí y tenemos otro tipo de también signo de zodíaco realmente bueno, que también me viene muy bien, aunque tiene su parte ligeramente negativa el disparo perforante, pero bueno, en general es algo que es bastante indirecto, aunque con frecuencia te puede afectar. Y es que por ejemplo no puedes empujar las bombas activadas, de forma que te podría llegar a encerrar si no tienes suficiente velocidad de movimiento o movilidad en general. Pero más allá de algo tan específico como eso, pues debería ser algo beneficioso, y realmente con lo que tenemos ahora mismo lo es, porque lanzamos por ejemplo un proyectil de energía sagrada, luz sagrada simplemente, y con ello puede impactar a un enemigo, causar el efecto y se puede continuar y golpear a otro, con lo cual lo aprovechamos mucho más. Y al igual que con eso, con cualquier proyectil te va a venir bien, o casi cualquiera, nunca digamos cualquiera, que eso ya es demasiado genérico, pero con casi cualquiera te va a servir para causar múltiples impactos y será casi siempre bienvenido. Del mismo modo reventar setas estaría bien, pero solo tengo una bomba ahora mismo, así que pensar en la seta mágica es un sueño que no tiene por qué cumplirse para nada, tanto no voy a pedir desde luego por ahora. Eso sí, limpiaremos la habitación de nuestros enemigos, y una vez este limpia nos iremos por ejemplo a triple, pues ¿por qué no? Bueno, cuando decía en la triple no me refería a esta en concreto, sino a la otra, así que maldición por favor déjame avanzar hacia el jefe si es posible, vale, sí que se encuentra aquí, y con ello pues arrasando lo que pille por el camino podríamos esperar para ver si pillamos la explosión de forma apropiada, y con ello pues empujamos por ejemplo el cofre fuera de esa posición, pero bueno, como tengo un poquito más de interés en este otro, vamos a hacer así, vale, no está mal, y a su vez, vamos a dejarlo como está, por ahora vamos a ir al tema, y la otra cuestión es que no hemos encontrado aún mucho que nos interese en la tienda, pero puede ser que después cambiemos de opinión, y también en base a eso pues que sí que nos interesaba más abrir ese cofre, incluso el que hemos dejado por ahí arriba, en la habitación de combate contra enemigos básicos, habitación del reto podríamos decir, entonces tanjamos el tema tal que, ah sí, y con ello ¿qué me das como recompensa? Pues algo que... supongo, pero no, tampoco me interesa mucho, pero no voy a volver aquí, ya que tenemos una cita pendiente, ¿no? con la habitación del dado, y con ello repetición de piso, con lo cual así me conformaré, y sí que es cierto que a rango tampoco teníamos mucho, con lo cual me parece aceptable, y más teniendo en cuenta que con esto pues podemos perforar más enemigos en línea, por ejemplo, ¿no? con lo cual lo aprovecharemos sin duda de la misma forma la habitación segreta hay varias posiciones donde podría estar, ninguna especialmente llamativa a simple vista, y si me deja la dichosa maldición me gustaría ir a por la pile después como decíamos, a pichar el dado, pero sí bastantes posiciones donde a simple vista podríamos localizarla, con lo cual en su lugar guardaremos las bombitas, y nos iremos al siguiente piso, una opción de otro modo sería también hacernos daño simplemente para sacar más dinero, como digo la tienda no me interesaba pero si tuviéramos apurados de objetos podríamos comprarlo y después cambiarlo, ¿no? por ejemplo, y la otra cuestión es que maldición del ciego es un poquito mala leche cuando repites piso especialmente no es en plan, voy a repetir piso para conseguir algún objeto más, y en el proceso como un poco venganza, como quien dice, el piso dice, pues no, no vas a ver lo que vas a comprar o recoger así que puede ser que incluso te perjudique en un caso hipotético con este personaje es un poco más complicado que nos vaya a perjudicar algún efecto, pero por poder puede ocurrir en cualquier situación, entraremos por aquí, sí, me la voy a jugar vale, pues sí que tenemos una cosa misteriosa que no sabemos lo que es podría recogerlo, y la verdad es que siempre puedes pensar en positivo cabeza de cricket, podrías pensar en destino o elementos similares pero también puedo pensar en negativo y pensar... a ver, no es negativo técnicamente, por mucho que bromear al respecto no es negativo de forma directa pero el cerebro podría, por ejemplo, sí y pensando en neutral, pues pensaremos en típicos activales que puedes recoger dejarlos y después cambiar el mismo si fuera oportuno madre mía, qué espacio más limitado madre amor hermoso ha estado bastante cerca bastante, bastante cerca pero no ha sido el comienzo y la esquiva sino que le he envenenado una de las moscas y he pensado, uy, ahora va a estar a mi lado envenenada y dispuesta a explotar y yo con estos pelos, básicamente y eso sí que era más doloroso, así de primeras ¿qué tenemos por aquí? pues algo desconocido y sí que planeo comprar ciegas y eso por turno pero... de momento comenzamos por ti, como suele ser costumbre oye, pues mira, estupendo y a su vez, en ese caso, llave no tenemos, por desgracia bueno, pues en ese caso, te compro a ti y... eh, supongo que en parte vienes bien para abrir la puerta por ahí arriba y... carta supongo que podrías sacarte cierto partido vamos a mirar pues un objeto directamente veamos qué es eh, bastante sosillo lo hubiera cambiado si lo hubiera visto, ¿no? en ese sentido, si pudiera ver lo que es, vamos y supongo que el jefe sí que está hacia el oeste, ¿no? tiene pinta de ello, así que vamos a avanzar algo que podríamos hacer es cambiarlo con la idea de que si lo cambiamos no es tan probable que sea algo negativo dentro del cofre, ¿no? en cuanto a que puede ser otro tipo de objeto pero bueno, voy a jugarme, a ver qué es vale, pues sí que es algo ligeramente negativo, pero... pero nada, porque por ahora nos dice mucho esto aunque sí que podríamos sacar el partido si nos ponemos, por ejemplo, a golpearnos o hasta bajar a la vida normal y después de sacar bastante dinerito, pues lo compensamos curándonos con la pastilla pero bueno, más allá de eso, sí que es algo corregible así que no lo contaba como negativo tampoco con lo cual neutral, podríamos decir tirando negativo según la situación, pero neutral ahora mismo vale, pues este tipo de jefe si le pillo bien así en línea debería hacerle bastante dañito aunque me pillo me da un poquito igual realmente más cuando tenemos, como decíamos, esta alhaja para sacar dinerito así que así lo haremos y con ello, pues lo siento mucho, pero poco te habrá la alegría con ello, ¿qué tienes por ahí? pues algo muy flojito la verdad es que podríamos limpiar más pero me hace mucha gracia porque el piso ha sido en plan sí, sí, repite piso para sacar objetos que ya veas qué objeto vas a sacar técnicamente el descuento bien pero lo demás ha sido como un poquito sosillo en ese aspecto no mal, necesariamente pero sin mucho que destacar vale, pues en parte sí que me sirves pero también optaría por cambiarte en un caso hipotético la verdad es que ha explotado demasiado rápido no era parte del plan pero bueno, sí que puedo aprovechar por la velocidad de movimiento más que en la vida normal así que por ese motivo principalmente voy a recoger y con ello podemos seguir avanzando de momento con la idea en mente de que deberíamos buscar la tienda sí o sí y que aparte pues no necesito tantas llaves teniendo como tenemos la opción de abrir con moneditas por ejemplo cuidado con el rastro de sangre especialmente eso es, un poquito al límite pero bien no quería salir realmente sí que ha sido accidental esa parte pero tampoco es que pase nada grave simplemente si queremos volvemos a por lo que ha quedado pero nada más que eso y luego pues eso gestionamos bien las cargas del dado que por ahora tampoco lo hemos utilizado tanto como decíamos más que nada por ese efecto de ceguera y aquí tenemos tres criaturas esperando para mostrar el punto vulnerable eso es todo más cerca que me gustaría pero han lanzado el fuego cruzado perfecto entrelazándose de forma que no han dejado mucho espacio para que ellos esquiven sí que me gustaría desde luego en parte bueno es un poco como mínimo sacrificarme y la verdad es que por poder técnicamente podríamos y sería una buena opción para después utilizar el dado y cambiar por los típicos trozos de llave o lo que surja así que no descarto esa opción pero sí que deberemos esperar quizá primero a revisar el resto del piso sobre todo vale nada por ahí y ver con ello pues que vamos a tener disponible en cuanto a vida recursos varios y todo eso o incluso igual algún efecto de pastilla de perk si con ello recibir menos daño o situaciones similares y sabiendo lo que sabemos respecto a la apertura de cofres ahora mismo es decir más que en habitaciones estaba diciendo estaba pensando más bien que no tenemos por qué pagar con llave pues sí sí que estaría dispuesto a abrir el cofre y la cerradura de por medio me he hecho un poco malgastar en cierta forma pero bueno siempre puede salir bien nunca se sabe como decimos ahora no tenemos que tener tanto cuidado con con las llaves siguen haciendo falta pero un poquito menos así que bajo esa lógica sí que estaría dispuesto sí pero casi que me gustaría más poder mirar la habitación que estaba por allá vale pues tú eres un buen efecto pero por desgracia pues no me ha salido en el mejor lugar desde luego porque había tomado antes una pastilla mala así la he vuelto a consumir y ya está sí te voy a recoger en principio me bajas en el rango pero me aumentas velocidad de movimiento rango me baja en cuanto a tributo pero el rango útil sí que aumenta porque el proyectil sale más elevado con lo cual acabas llegando más lejos igualmente y a ver una setita mágica por aquí no y por acá como siempre sé que es pedir mucho pero no me parece mal igualmente pedir en un contexto como este y otra pastillita buena así que a ver si conseguimos alguna que sea verdaderamente buena para sacar otra copia vale pues ya sabemos lo que esto podría representar pero vamos a comenzar yo creo que comprándote a ti y dejándote aquí y luego me estaba planteando una cosa más y es que probablemente si me pongo a buscar por ahí podría encontrar algún otro objeto activable porque ya sabemos que eso es buenísimo pero brilla especialmente cuando puedes utilizarlo sin miedo a borrar las cosas de la habitación lo cual no es aplicable precisamente a esa habitación cuando yo deje el dado en el pedestal correspondiente madre mía del amor hermoso y no está ahí la habitación secreta no he mirado mucho ha sido por poner un momento porque había un parábito de censarredor pero poco más que eso pero si el contenido no podía ser peor para lo que he gastado en acceder al mismo vale pues en ese caso sigamos avanzando por ahí un poquito más y luego decidimos respecto al otro aún podrían pasar cosas que nos ayuden a tomar esa decisión tipo por ejemplo pues que salga Satán y que me ofrezca la cabeza de cabra asegurando que la puerta se va a quedar abierta y a la vez pues alguna activable por ejemplo aunque sería propenso a cambiarlo también pero podemos esperar hacerlo después ¿tú tienes algo para mí? no parece ser que no en ese caso al combate que nos vamos y con ello pues cancelamos directamente el efecto de estar camuflados porque no nos importa mucho con este jefe realmente y puedo arrasar con el mismo sin ningún problema siempre que cuando esté pendiente cuando se mete dentro de su cuerpo es cuando te va a disparar todo va a ir bien exactamente cuando entra te vas en diagonal en cualquier dirección y con ello esquivas perfectamente vale pues sí tengo cierto uso para ti a cambio no has salido nada de saludarme por desgracia y con ello pues todo se reduce a las decisiones que tomamos a continuación entonces supongo que la verdad es que no hay una decisión que sea perfecta en ese sentido pero supongo que voy a recoger así te voy a dejar aquí vamos a reventar así vale esto me interesa hasta luego más que nada por no tener esa molestia continua aunque no sea necesariamente tan práctico a veces y la otra cuestión es que podría cambiar perfectamente lo que está aquí a la venta y sería una opción completamente razonable pero ya que tenemos la opción de sacrificarnos y contaba con ello vamos a volver sobre nuestros pasos y vamos a ir hacia allá vamos a sacrificarnos no ha salido nada a saludarme con lo cual sería sencillo que accedamos por ejemplo a esa habitación a base de sacrificarnos no tiene por qué sea el caso pero puede ocurrir del mismo modo que puede ser algún objeto de forma directa de los angelitos y que sea buenísimo estaría muy bien y al margen de ello pues el plan es más que nada cambiar fragmentos de llave tras vencer a los ángeles si es oportuno que desde luego sería oportuno me puedo tomar una pastilla para curarme los cuatro corazones tres que me van a faltar en todo caso y aparte pues mira suerte por aquí también podemos tomarnos después otra pastilla y sacar otra de este mismo tipo al fin y al cabo sí que me interesa sí en parte lo que pasa es que lo que tengo por ahora me sirve un poquito mejor pero después ya veremos y corazón por aquí una vez más me culo directamente y como no tengo otro mejor uso pues me parece estupendo tan simple como hacer así y así puedo luchar completamente despreocupado aunque me golpee eso no pasa mucho ya que no me han llevado a la habitación especial con lo que hago una pena pero bueno ahora vamos a ver que nos saca como recompensa después del siguiente sacrificio que es la recompensa principal podríamos decir y espero que sea dinerito que no sean corazones por ahora mismo es lo que menos falta me hace después de tomarme la pastilla de burp y con ello uno más vale pues dinerito ha sido en parte deberíamos esperar un poco no voy a recoger mucho por ese motivo ahora sí que tengo que recoger por cierto este otro corazón no corramos riesgos innecesarios pero sí que me gustaría en parte dejar algunas moneditas que a buen todo me ha pillado me ha pillado el capullín y me voy a tomar esto no supongo que me lo tomo antes tampoco no estaba reservado nada ha sido simplemente supongo que he estado un poquito más confiado respecto a la vida y por eso ha sido pero sí en el despiste cambiar de anaja me ha colado el proyectil con lo cual cuidadito con eso que realmente la criatura en sí misma el angelito este o arcángel si queréis llamarlo así no es para nada complicado ni mucho menos sí perforante espectral y de gran tamaño funciona bastante bien con lo que tenemos y tú también hasta cierto punto sí probablemente vamos a hacerlo así y quería dejar moneditas pensando en el hecho de que después puede salir a la venta por ejemplo pues el 2x1 pero bueno así primeras como no sabemos si va a salir o no simplemente vamos a conformarnos con esto y sí que en parte quería dejarme poca vida precisamente pensando en lo que tenemos por aquí delante echar un vistacillo pero bueno al final nos hemos tomado la pastillita para estar más seguros entonces con ello vayámonos a por la tienda y como decíamos decisiones importantes ahora y de momento pues podemos seguir dándole a manivela eso sí esto para comenzar y una bombita por si acaso ya que probablemente va a explotar la máquina de todos modos antes de que pueda hacer todos los negocios que pudiera querer con lo cual sin problema y sí que la vamos a comprar aunque no olvidemos que efectivamente podemos cambiar y podríamos duplicar pero no quiero perder el dado por ahora no tengo compañero técnicamente pero bueno precisamente como decimos por cambios limitados pues así lo haremos y ahora sí voy a tener compañero así que supongo que una cosa por otra y realmente pues sí voy a correr ese riesgo de tenerlo completo ahí en plan poderoso y ya hacemos así ahora no tengo el riesgo de que me maten por ejemplo pero a cambio pues ha sido gracioso y supongo que última decisión por ahora vale pues esto genial aunque llegan ligeramente tarde esto la verdad es que es muy flojito y por ese motivo voy a hacer así y a su vez pues el regalito lo saco en otro lugar aquí mismo vale pues mira estupendo porque esto lo quería correcto y ahora como decíamos cambiamos no quiero batería de coche con lo que tenemos no quiero ese compañero creo que he dejado por ahí alguna pila más seguro que sí en principio estoy haciendo memoria en cuanto a minimapa y estoy segurísimo que alguna lo hemos dejado pero nos vamos a ir así sin más no tenemos no debes que haber rascatado tampoco así estamos bien conformes un poco en riesgo me he puesto a posta pero ahora vamos a mejorar muchísimo en poco tiempo seguro incluso voy a hacer este combate porque no ya que no me va a costar mucho la verdad es que tenemos ahí a super mid boy ya que está en versión super aunque él es mid boy está en versión super sin duda y con ello pues además en versión extra grande ¿no? con lo cual versión mega mid boy vamos a decir bueno le llamas que sea mega mid man por ejemplo pero para que sean tres emes pero bueno lo llamaremos como se llama simplemente cuidadito con eso que no puedo empujarlo con este tipo de proyectil así que solo puedo moverme y con ello recolocarme en la habitación entonces con ello ahora voy a hacer así espera que reventara algún cráneo pero tampoco está dispuesto a arriesgar mucho en el proceso con lo cual todo bien y podemos avanzar en cualquier dirección de momento más sacrificios a pesar de que lo de antes la verdad es que no ha sido tan beneficioso en cuanto a lo que hemos sacado sí después de los cambios pero me refiero que más allá de las moneditas sí que igual tenía esperanza que me llevaran a los ángeles o bien que me dieran algún objeto de forma directa pero no no ha sido el caso vamos capullín que estoy intentando provocarte y no quieres aparecer para que te ataque vale voy a comprar una cosita que no está pendiente de las piedras está pendiente del combate por supuesto sí que podemos reventar cráneos eso sí con cinco bombas y sabiendo que vamos a encontrarlas en parajitas la verdad es que es buena idea yo creo ahora mismo de forma que así mismo y pastillita por aquí no la conocemos tampoco técnicamente sí que podrían ser negativas pero porque pierdo un corazón no me voy a arruinar precisamente y sí que vamos a acceder a esto ya que tampoco tenemos tanto uso para las llaves bien además es fácil que lo amorticemos y así ha sido no tenemos para elegir entre dos powerups en esa habitación así que cuidado vamos a estar por aquí primero y la verdad es que de forma directa no nos interesa mucho pero sí que podemos recoger y cambiar como ya sabemos con lo cual sería viable hombre eso está bien pero estamos en el piso ya cinco con lo cual muchas tiendas más lo vamos a encontrar también es cierto que los proyectiles de moneda tienen una ventaja extra y es que el proyectil es más grande generalmente con lo cual se combinaría bastante bien con lo que tenemos aunque al final sí que ocurre con mucha frecuencia que acaba sobre escribiendo bastante el tipo de proyectil y lanzas monedas con mucha frecuencia en diferentes partidas pero bueno sigue estando bien y con ello como decíamos bombazo por aquí sí podría estar aquí a la izquierda perfectamente la habitación secreta por cierto pero por ahora podemos abrir todo esto y voy a ir comprando un poquitín yo creo la cuestión es podría comenzar ya a cambiar pero vamos a esperar más que nada porque podríamos hacer más cambios de esa forma pero sí quiero intentar descartar primero como es lógico aunque en el proceso de limpiar también pierdes cargas potenciales en cuanto a que si ya llevas el objeto cargado pues estás perdiendo esa oportunidad pero bueno no hay solución perfecta antes de esas situaciones y sí que lo que debo hacer es cambiar primero antes de abrir el tesoro entonces ahí estás y con ello ahora como decíamos cambiamos la llave más y que la quiero lo otro no y ya que me estás esperando aquí supongo que te llevar conmigo podríamos esperar pero voy a hacerlo así una comprobación lo único técnicamente sí que podría estar en la habitación que hemos hecho secreta no necesariamente es tan llamativo el lugar como en otras ocasiones con lo cual vamos a esperar que prisa no tenemos en ese aspecto y seguro que podemos revisar primero otros lugares también cuidadito que no ha colado bien el proyectil y tenía que estar esquivando los tres elementos con lo cual no podía quedarme mucho tiempo a luchar ahí en medio curiosamente este camino avanza más de lo que pensaba en un principio la verdad es que me sorprende bastante que sea el caso pero así es y con ello pues seguiremos un poquito avanzando por ahora entonces más recursos sí que estoy dispuesto a comprar en la tienda algún corazón de alma porque si hacemos negocios con Satán pues sería buena idea y también podría estar aquí estoy buscando por supuesto la muy secreta bajo esta lógica pero no se encuentra por aquí de forma que volvamos sobre nuestros pasos y con ello en mente pues como decíamos vamos a por allá que estamos aquí también la secreta normal no se encuentra ahí quería poner un poquito mejor la bomba todo hay que decirlo y con ello intentar pillar los dos cráneos pero se me ha ido un pixel por ejemplo y sí que se encontraba aquí en parte he aprovechado porque eso está de momento sospechado también esa posición y aprovechamos el tema de los cráneos aunque después no haya sido su lugar vale pues con esto como decíamos esto me lo llevo bombas también porque no y ya que estamos vale justo esta pero bueno como decimos me la tomo y ya está no hay ningún problema entonces salimos por aquí no me interesa lo más mínimo por desgracia pero no pasa nada lo recogemos lo dejamos y puede que después lo cambiemos sería bastante probable de hecho podría romper cráneos en busca de corazones malvados cartas y otros elementos pero principalmente ahora mismo lo que me podría salir corazones malvados sería una muy buena opción ya que un poquito más de vida como digo nos vendría bastante bien de la misma forma tenemos proyectiles que efectivamente cubren mucho espacio también hacen buen daño en general pero sobre todo me quitar un poquito de visibilidad y no sé cuántas más habitaciones con enemigos vamos a encontrar lo digo porque realmente teniendo como tenemos más opciones por parte del jefe pues lo suyo es que vaya con el objeto cargado y que pueda decidir entre varios objetos en cuanto a que igual de por sí ya me interese directamente uno como ellos pero también puede ser que no que sean dos flojitos y quiera cambiar múltiples veces también puede ser que nos hagan ángeles tengo bombas con lo cual podríamos despertarle si fuera oportuno cuidadito contigo mira que me he movido pero aún así me ha pillado capullín un poquitín pero sí generalmente quieres hacer círculos completos pero por como se ha colocado en esa esquinita digamos no me ha dejado hacerlo bien pero sí aún así me he movido con lo cual me extraña vale pues no solo sí que me interesa sino que además me interesa los dos pero bueno especialmente el Sintoil con lo cual así mismo o Sinzoil si lo queréis pronunciar así y lo que voy a hacer va a ser cambiar a ver si me intriga especialmente lo que se haga a cambio hombre de cierto modo por supuesto que el Megablaster es el Megablaster pero tampoco es que ahora mismo me vaya a dejar convencido a 100% con lo cual lo voy a dejar ahí y de este modo en parte sí que podríamos haber optado por recoger pues el tener las dos opciones Satan y el Ángel la dualidad en concreto pero nada no merecía mucho la pena esto en cambio sí que me interesa más para la transformación y aparte pues incluso utilizaría y sí que es un buen punto quizá para cambiar un activable concreto que no sea el dado pero bueno nos queda un pisito más como mínimo donde vamos a encontrar objetos asegurados y luego también en el útero 1 podremos elegir por parte de lo que sería el jefe entre dos objetos como mínimo esas oportunidades tendremos también por supuesto otras habitaciones especiales de Satan y Ángeles podría aparecer y el dado siempre es práctico la única pegada ligera que puede tener el dado a veces es que aparte de lo obvio que lleves el mismo y no lleves otros activables que te puedan resultar más prácticos en un combate por ejemplo pues es el hecho de que con frecuencia vas a perder un poquito más de tiempo en busca de cargas y demás que no es un gran problema pero si por ejemplo tienes objetivos basados en el tiempo de entrar a ciertos eventos pues es muy fácil que te despistes un poquito más que despistarte no es una cuestión de que pierdas atención o te lo cuele digamos el juego sino más una cuestión de está tan cerca la cosa de hacer un cambio más por ejemplo y la verdad es que este objeto está bien pero este otro que podría sacar sería mil veces mejor con lo cual te tientas tú mismo en ese aspecto y caes un poco en tu propia trampa por ese motivo lo cual como digo en la mayoría de situaciones no es negativo pero bajo ese tipo de límites de tiempo pues un poquito más entonces es algo que suele pasar con bastante frecuencia vale y tú en teoría deberías ser tienda con lo cual por supuesto yo deseo un vistacillo pero con precaución como es lógico así lo haremos y en tu interior pues mira oye podríamos echar un vistacito a lo que sería el evento correspondiente ya que estamos en el piso apropiado pero más allá de eso tú que eres reducción de rango con lo cual nada entonces en ese caso te voy a comprar a ti y la verdad es que sí que te emplearía pero me interesan más otras cosas que puedan salir aún la tienda con lo cual cambio en serio es cambio y ha sido otra vez lo mismo eso sí que tiene delito entonces como tenemos la bolsita de pastillas en su lugar prefiero esto con diferencia por ejemplo hierofante además como tenemos el manto del tarot perfecto y otra de estas y sí que volvería a cambiar el pokego que la verdad es que es especialmente malicioso cuando lo cambias y vuelve a salir técnicamente puede ocurrir es lo que ha ocurrido de hecho vamos no ha sido nada extraño simplemente cuando lo recalcula puede volver a calcular lo mismo siempre y cuando no lo hayas descartado y efectivamente pues es todo lo que ha ocurrido ahí pero eso lo hace especialmente molesto bajo esa lógica es como no, no me vas a llevar sí o sí o vuelve a salir y tú que no que no seas pesado que no quiero llevarte por ahí aventuras y tenemos a Yamama con lo cual efectivamente esto va a ser súper beneficioso como no tenemos el restock pues no podemos aprovechar especialmente el dinerito pero el resto de recursos por supuesto que sí y el aumento de suerte pues también que por cierto solo hemos encontrado un par de ellos así que tampoco hace mucha diferencia técnicamente no me acuerdo si la jeringuilla que hemos recogido tratamiento experimental no ha bajado la suerte puede ser pero más allá de eso sí que hemos conseguido antes una monedita de aumento de suerte cuando estábamos haciéndonos daño gracias al alaje que llevamos y ahora esta otra que ha salido de forma casual digamos por su cuenta y en ambos casos pues más que bienvenidas eso sí si pudiéramos conseguir más mejor que mejor cuanta más suerte mejor y de la misma forma más llavecitas pues por ahora sí voy a aprovechar la verdad es que podríamos hablar del pokego pero de momento no me incentiva tanto como para ello podría ser perfectamente que tras recoger lo que cambiemos pudiera salir pues algo especialmente bueno me refiero tras el cambio y que tras recogerlo mejoremos nuestra situación cosas como por ejemplo pues el cinturón de campeón que siempre digo el nombre original del objeto en cuanto a lo que representa el brazalete de poder pero realmente sí por supuesto que es cinturón de campeón ya que la lógica es que estás utilizando el brazalete de poder de la saga Zelda a modo de cinturón pero bueno sí ese objeto en concreto por ejemplo nos vendría bien y por lo demás también quizá para este piso solo ya para poder elegir entre un par de objetos por esta habitación pues más opciones de ese tipo pero más allá de eso podemos dejar la cosa como está y con ello pues voy a cambiar un libro más que nos interesa pero lo descartaremos igualmente tú que carta eres me permitirías volar durante otra habitación o hacer mucho cambio ¿no? y no hemos conseguido tampoco ningún tipo de bolsita como compañía que nos vendría bastante bien pues precisamente para conseguir más cargas técnicamente tenemos un compañero que sí que no se proporciona pero más allá de eso pues no demasiado y esto pues sí que viene bien lo único es un poquito incompatible a veces con algunos efectos como por ejemplo lágrimas espectrales pero bueno sigue siendo más práctico desde luego que la lágrima rebote dentro de la habitación a que salga de la misma y se pierda por ahí de hecho ahí la mano debería haberme golpeado pero justo mi lágrima la he matado y por eso no me he golpeado ya que estaba más pendiente de las alas que de intentar evitar el daño y sí curiosamente el jefe se va a encontrar bastante cerca de la zona inicial supongo por eliminación no hay muchas habitaciones que puedan aparecer con lo cual asumo que se va a encontrar por ahí que además pues se sobran pocas habitaciones de por medio lo cual es curioso no especialmente extraño pero curioso cuanto menos sí podemos hacer esto antes de irnos y mira quien me está esperando por aquí mira quien viene a cenar esta noche básicamente pues alguien que acaba eliminada y a su vez no sería complicado que cambiemos después eso con un par de cargas pero bueno esto refuerza un poco la idea que ya hemos mencionado de es bastante común que con el dado acabes haciendo pues habitaciones extra o simplemente revisando un poco más el piso en sí mismo vale ahora continúan las habitaciones lo cual en parte es lógico porque ya sabemos que el jefe intenta aparecer lo más largo es posible la habitación inicial con habitaciones de por medio por supuesto pero también es cierto que como hemos mencionado pues por eliminación mucho no podía quedar vale y tenemos más sacrificio pero allá sí que sería un poquito más incómodo desde luego ya que sería vida que quizás nos recuperemos sí que en cierto modo no sería muy extraño que nos haga como recompensa cuando ya hemos hecho parazones y si no quería muerlo después de ponerlo y así mismo nos vamos a ir al tema hola mamá vengo a darte unos toquecitos con lágrimas sagradas sobre todo si puede ser que al principio no te han golpeado pero en cuanto pille algún trocito tuyo un trocito de carne por ahí pues te destrozamos ya que tenemos el dado yo creo que es bastante recomendable que vayamos en esta dirección y los angelitos curiosamente no me quieren mucho para haber estado en plan puro digamos sin haber estado en negocios oscuros pues no me quieren demasiado sí optaré por satán que siempre es colega en este caso pues me interesa más yo que se note que lo he intentado he intentado mantener el camino angelical el camino del bien mantenerme puro pero no me lo ha permitido el juego en ese sentido técnicamente permitir sí pero me he intentado llevar a otro lado la culpa de todo la tienen los angelitos eso sí para y dispara que si no no veo un carajo y si bien antes era necesario para limpiar las cagadas ahí ya no me quitaba visibilidad con diferencia así que cuidado con eso abramos aunque no tengo para cambiar si me sale algún power up con lo cual estemos un poquito pendientes de lo que sale vale pues tenemos técnicamente algo que en parte sí que me gustaría cambiar y ahora sí voy a conseguir cargas completas con lo cual así lo haremos más que nada porque a estas alturas ya no tenemos mucho uso para el dinero y tenemos el topo igualmente no me interesas no me interesas y bueno no voy a andar cambiando más con lo cual vámonos así más que nada porque para cuando tengamos tu nuevo cargado el objeto quizá haya salido por ahí otro así que otro power me refiero no tenemos tanto motivo para hacerlo de ese modo y el contenido pues no está mal pero tampoco justificaba tanto entonces recibí el impacto si no he sacado nada especialmente notable en su interior no esperaba tampoco ahí algo buenísimo sino simplemente pues igual algún corazón de alma para justificar desde luego el negocio pero no ha sido el caso de todos modos podemos seguir avanzando ese ojito era adorable incluso pero más allá de eso no tenemos mucho que decir de esa habitación y tú que carta eres pues una que no nos interesa lo más mínimo por desgracia de forma que vayámonos de aquí que entre que vamos camuflados y somos pequeñitos también es cierto que abultamos muy poco y a veces es fácil que vayas a recoger agua y en el proceso fallas como quien dice no atines del todo bien cuidado con la muerte de los cráneos y los proyectiles que salen de ellos cuando eso ocurre ya que efectivamente ese tipo de proyectiles suelen ser un poquito más irregulares porque estás que van otras cosas y en el proceso pues te pueden pillar nada grave venimos bien sanos y si tuviera menos vida este lugar y lanzamientos más controlados digamos de tipo voy a esperar y cuando te asome este lanzo un proyecto y así ya está pero bueno realmente nos podemos permitir al recibir algunos impactos eso no quita que son situaciones desde luego de riesgo pero cuando tienes poder y tienes vida pues sí veo un poco a lo bestia que no pasa nada de hecho ahí no voy a entrar ahora mismo pero también sería una opción desde luego para sacar a veces powerups entre otras cosas y la verdad es que no sería complicado encontremos piezas de guppy por ejemplo ostras tú esta habitación que esta habitación de donde se ha caído tú habitación de donde te has caído tú porque me regalas esto así tal cual claro que quiero la sombra de hutas y a su vez podemos recoger esto sin ningún miedo dejarlo y cambiarlo no me interesa lo más mínimo pero oye yo te agradezco igualmente ya solo la sombra de hutas la agradezco bastante eso sí habrá que ver lo que hago después porque de momento sí que me tienta bastante a matarme y con ello aumentar mi poder pero habría que ver si después está más justificado o menos o qué por ahora eso es un poquito incómodo un poco bastante no lo voy a hacer si tuviera mucha necesidad de carga sí que lo haría pero no tenemos tanta necesidad precisamente más por aquí hemos dejado una pilita y dado lo de la sombra de hutas pues sí voy a entrar por aquí ya que tenemos un poquito menos que perder también es cierto que esto a cambio me invita a esperar a morir primero sí antes de recogerlo por lo cual me complica un poco la existencia sí que es un buen momento también para cambiar pues parte sí pero bueno ya que estamos haciendo uso del dado con este personaje que habitualmente no puedes pues continuaré con ello y con ello pues yo creo que vamos a ir al combate contra el jefe y eso y después decidimos porque no me gustaría morir voluntariamente recoger después el pacto y todo eso y encontrarme con que salta me ofrece negocios y me los puedo permitir aún así porque lógicamente vamos a reponernos un poquito a la vida pero no muchísimo así que no me agradaría por ese motivo de forma que vamos a hacer un orden inverso y si salta me ofrece negocios los hago perfectamente y si no es el caso pues también todo en orden no tendríamos tanto que temer desde luego vale me parecía que por mi velocidad de movimiento debería poder pasar a tiempo pero cuando es una cantidad como 1.68 es tan específica que no es tan fácil que lleves la referencia por ejemplo si juegas bastante igual pues por ejemplo cuando llevo dos puntos completos de velocidad de movimiento me suena que esta habitación la he superado rápido y he podido por decir algo pero con 1.68 específicamente es un poco más específico vale pues cambiamos está justificado aunque con lo otro me podría curar un poquito pero sí está bastante justificado que quiero esto y ahora ya que no ha salido nadie a saludarme está claro que no va a afectar por lo tanto el tema de quedarme con más vida o menos más allá de que efectivamente pues queremos estar un poquito sanos para el siguiente piso así que con eso en mente vamos a limpiar lo último y nos vamos a ir a básicamente morir a esa puerta precisamente y con ello pues a convertirnos y recoger eso y salir con la carta esta que la tengo en parte reservada para cosas como esta pero este es un buen uso sin duda sí de hecho no vamos a tener una puerta mejor sí parte es una buena posición pero en parte es mejor que la hagamos en la puerta para no perder digamos que vida de más o controlar más la cantidad ¿no? en ese sentido entonces así lo hacemos entramos una vez más y podemos hacerlo fuera o dentro realmente pero así mismo está bastante bien y ahora hacemos así y salimos corriendo sin ningún problema casi 20 puntacos de daño pasivos y a su vez pues 5 velocidad de disparo con lo cual estupendo me lleva más una carta que la puedo activar y no tengo ese efecto de por sí en la meretricia de Babilonia con lo cual aún me llevaría más allá en cuanto a mis atributos y venía por otra carta y sí esta por ejemplo no es algo que vaya a ser desagradable precisamente que mi proyectil vaya a hacer los enemigos que mis oponentes se arrepientan de querer dinerito ya que las morelas les aplastarán con su codicia de por medio y no tendrás por ahí para pasar una habitación muy secreta pues no podríamos mirar más por ahí que seguramente hay varios bueno de hecho por el camino hemos visto varios puntos pero me importa un poquito cuando ya estamos tan bien preparados vayámonos a la siguiente zona al útero en este caso pues en un estado un poquito más deprimente pero que aún así pues tenemos que cruzarlo igualmente y la otra cuestión es que la lágrima técnicamente si os fijáis sí que ha mantenido el efecto performante eso está claro pero me refiero al espectral solo que cuando es con los muros pues rebote igualmente con lo cual a lo mejor de ambos mundos en ese sentido ya que podría cancelar al 100% el espectral pero no pasa con elementos del escenario y a la vez como decimos puede rebotar contra el muro con lo cual aprovechas más en casi cualquier situación eso sí me quita tanta visibilidad ahora mismo que a veces me podría llevar impactos de más precisamente por no ver bien donde se encuentra mi personaje o los proyectiles enemigos así que cuidado con eso y estaba probándola muy secreta por si se encontraba por ahí pero no parece ser el caso con lo cual sigamos avanzando un virusito para mí que no tenéis por ello que pues no tenéis una runa eso sí una runa realmente buena todo hay que decirlo y esto no me interesa más mínimo así que continuemos por ahora por ejemplo hacia el norte que con este grupito arrasamos rápidamente y el que queda de superviviente esperamos y le golpeamos también estoy mirando de paso las piedras laterales pero ninguna parece tener marquita puede ser que me equivoque ya que como siempre comento pues se mira en plan rapidito pero a veces pues por agilizar no miras tampoco con tanto detalle y es fácil que se pase ya que tienes que estar pendiente muchos elementos incluyendo por supuesto el combate pero más ideas un vistacido rápido sí que suelo echar desde luego de la misma forma tomar el gusto con calma podría pasar probablemente corriendo sin problema pero para qué vas a andar corriendo riesgo extra cuando puedes esperar pacientemente y pasar más seguro sí por qué no vamos a tener a tope ya moneditas así como bombas y me faltan llaves lo único que con el manto del tarot pues sí realmente podríamos hacerlo perfectamente con una carta de ese tipo pero el equivalente de llaves como decimos incluso aunque fuera en el formato base de duplicar ya estaríamos bastante cerca del tope pero con más motivo bajo esta lógica como decimos vale esto me mola menos dos este formato habitación entonces ahora ese momento partate un poquitín ahora ese momento rapidito sal de ahí quieto, 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 quieto ahora ese momento madre mía para algo que no es tan complejo en concepto así que suele ser un poco tenso precisamente por el conjunto de proyectiles tiempo límite que permanece limpia la cagada y elementos similares así quieras que no la tensión aumenta por momentos y si no estoy dispuesto a gastar por defecto esta runa para hacer algo como eso hombre si viniera con un solo corazón por supuesto que sí que digo adiós muy buenas y sin problema la gasto para ello pero con unos impactos que podemos recibir pues no lo hacíamos de forma cuidadosa y ya está y eso nos interesa lo más mínimo ya que dinerito otra cosa no pero dinerito ahora mismo tenemos bastante y nada en que gastarlo siempre en estos casos tienes la esperanza del dinero es poder pero eso ha estado muy cerca de hecho me se me había golpeado pero supongo que justo justo no pero hubiera aceptado perfectamente si hubiera sido el caso ya que me quedo un poquito atascadito en el entorno y casi pago las consecuencias pero bueno si hubiera llevado una carta por ejemplo como la de antes de la carroza en ese caso pues sí que la gastaría para algo como eso con más motivo que esta runa que es demasiado buena y duradera como para invertir en algo como eso y tenemos por supuesto la opción de reventar los pólipos pero también tenemos la opción de sacar la máquina no nos interesa más mínimo en este caso pero en otras situaciones podría ser quien sabe y si las llaves y demás estoy dejando algunas porque no nos hacen mucha falta justo lo digo y recojo bombas que todavía menos falta pero bueno entendéis que no es especialmente práctico ahora mismo voy a limpiar esto para que os descontroléis un poquito os recolocáis más bien y ahora voy a empujar así voy a esquivar y voy a pasar corriendo tal que así vale pues un poquito de táctica es más práctico sin duda que otras cosas si me quedo tranquilito mientras no me arrime mucho mi compañero debería detectarte y comerte el ojete en este caso me refería el ojete justo no el ojo me refería la cabeza los ojos los puntos vulnerables a eso no un poco mal pero por supuesto ni iba en ese tono aunque haya sonado fatal hombre si lo quiere hacer yo tampoco no me meto yo las cosas ajenas no me meto pero no era eso lo que iba a hacer el pobre midboy que es inocente y no sabe de esas cosas de momento eso sí acabemos con crampo rapidín antes de que haga nada perfecto me sirve en cierto modo con lo cual así lo haremos y con esto nos iremos hacia arriba así es lo que hemos elegido como camino de forma que para allá que nos vamos en parte sí que está tentado a cambiar el carbón pero bueno realmente como digo sí que nos sirve así que me lo quedaré por ese motivo y de la misma forma no tenemos mucho mucha suerte como atributo pero bueno al principio igual me merece un poquito más la pena limpiar el piso siguiente no mucho más realmente es más peligroso pero en cuanto a objetos sí que podría ser más curioso más que nada así que lo hago por eso más que por otro motivo pero a otro modo por supuesto esa carta se emplea mucho mejor en la siguiente zona así trabajamos el tema no tenemos ahora mismo nada que hacer por ahí no se nos ha perdido nada ahora mismo y más cuando traigo como decíamos el dado y nos vamos hacia este lado si fuera hacia el lado oscuro igual sí que lo haría pero en este caso tengo mucha curiosidad por saber si vamos a sumar algún elemento más vale pues podríamos repetir piso no nos interesa y el resto ni fu ni fa técnicamente con doctor fetus sí que haríamos jugar más daño con cada impacto pero no aprovecharíamos tanto cosas como la velocidad de disparo que tenemos ahora mismo así que no está así de primera es tan justificado sí que sea destructivo pero me gusta menos como sinergia y puedo recogerte a ti y dejarte y el resto pues también para cambiar porque a estas alturas ya el doctorado no me hace mucha diferencia desde luego y el resto de elementos tampoco con lo cual estoy sin duda muy tentado a cambiar de nuevo ya que lo que hemos encontrado al llegar ha sido flojito sin duda no malo de forma general pero sí que para este piso no cambia mucho nuestra situación que es un poco la clave al fin y al cabo ya que si te sale al principio de la partida algo como el doctorado pues genial porque ya directamente puedes fiarte las pastillas y saber que en muchos casos va a haber efectos que podrían ser especialmente positivos por eliminación alguno ellos por lo menos tiene que serlo pero más allá de eso pues ahora mismo como que no no cambia nuestra situación y más porque tenemos ahora mismo el mazo de inicio con lo cual solo podemos encontrar cartas y runas aunque técnicamente hemos encontrado primero en otro punto la bolsa de pastillitas pero creo que sí que lo sobreescribe en ese aspecto al recogerlo en este orden si bien de otra forma sí que es compatible llevar una cosa y otra por separado y que se quede neutral en cuanto a que puedas llevar cualquier cosa de momento lo que sí que está claro es que vamos a cambiar de nuevo y esto sí que es mucho más interesante para empezar esto es buenísimo esto lo aprovechamos de buena gana esto está a cierto punto también y en ti pensando más que nada en transformación sobre todo y para terminar voy a hacer así solo por curiosidad no estábamos muy lejos pero sí que vamos a tener que limpiar un par de habitaciones antes de zanjar el tema y de la misma forma pues podemos salir por el oeste a esta habitación previa y desde aquí ir de vuelta hacia nuestro destino y la otra cuestión es que si sacamos un cofrecito pues sería perfecto para gastar la carga que tenemos ya que hemos conseguido con lo cual venga va solo por aprovechar esa carga en cierto modo vamos a ver si se cuece algo por ahí de momento formatos como esta habitación o tienes efecto perforante vas a arrasar con los enemigos y si encima tienes como tenemos el aparésitoide pues hemos sacado un mini ejército que en cuanto entre en contacto con algún jefe lo va a destrozar hombre tiene que pillar bastante bien al mismo pero sí con la cantidad de zanjo que tenemos va a ser muy efectivo eso está más que claro así que estupendo desde luego sí que ha sido un ingrediente bastante práctico para la sinergia que ya teníamos supongo un poco anticlimático en cierto modo porque no se combina de forma directa pero sí que es cierto que tenemos best friends forever con lo cual hasta cierto punto podemos apuñalar un poquito aunque no cambie para nada nuestra situación y por otro lado pues puedo hacer así y recoger medio corazón el completo no pero medio corazón sí ya que se mantiene el efecto de la polar red igualmente y te damos cañita a la buena y con esto antes de que puedas hacer mucho eliminado si hubieran ido las arañas un poquito más rápido pues más aún y aquí sí que no ha salido portal así que zanjaremos el tema al final no ha gastado la runa está un poco reservando por si al final nos íbamos a delirium pero al final pues no ha sido el caso porque no nos ha salido por ahí como decimos lo que ha salido en la zona de llegada no ha sido muy allá pero después de los cambios sí y realmente pues ha sido una sinergia final realmente buena también todo lo que hemos ido sumando por el camino la verdad es que es una sinergia un poquito digamos que realiza poco a poco poquito más daño poquito más daño y así ha ido aumentando hasta llegar a una cantidad realmente notable y sí la verdad es que ha sido buena idea hacer el cambio del libro Belial por el dado al principio de la partida porque si bien es un objeto común el caso del dado me refiero porque siempre lo tiene Isaac para comenzar también el libro Belial lo es precisamente para Judas con lo cual sí que ha sido un pequeño cambio que si bien es común ha sido variado a su vez y realmente viendo lo que después hemos podido ir negociando y cambiando y obteniendo de esa forma pues ha sido realmente rentable y como digo pues una buena sinergia en ese tramo final y en tramo intermedio incluso poco más espero que os haya gustado este nuevo episodio y si queréis si os apetece nos veremos por supuesto eso sí en el siguiente vídeo con lo cual hasta el mismo y si os apetece y si os apetece y si os apetece